El Gobierno Regional de Lima, a través de la Dirección de Formalización de la Propiedad Rural, entregó un total de 443 certificados a igual número de pobladores de diversos sectores del Distrito de Santa María, provincia de Guaura. El Gobierno Regional de Lima, a través de la Dirección de Formalización de la Propiedad Rural, los 143 ciudadanos van a tener el certificado que acredita legalmente su propiedad. El presidente Javier Alvarado y las principales autoridades de la región Lima se encargaron de otorgar a cada poblador su respectivo certificado de formalización de la propiedad rural. A partir de hoy pueden pedir un préstamo en el banco, pueden tomar las decisiones que quieran, pero hay que trabajar en ello. El jueves nos vamos a Cajatambo también a entregar más títulos, porque de esta manera fortalecemos lo que es la propiedad. ¿Cuántos años esperaron, hermanos? ¿Cuántos años? Muchos de ustedes han pasado más de 10, 15 o 20 o 30 años tratando de formalizar su propiedad. Hoy, gracias a esa transferencia que ha llegado al Gobierno Regional, estamos trabajando y estamos cumpliendo. Por su parte, los beneficiarios agradecieron a la actual gestión regional que lidera Javier Alvarado por haber gestionado la entrega de certificados de propiedad rural. Es una muy buena obra, ¿no? Como agricultor que soy, ¿no? No tenía título, así que ya creo que ya tenemos ya la base, lo que nos faculta a nosotros para ser propietarios.